Emocionado de estar nuevamente en esta escuela. Cuando fui gobernador hemos inaugurado una reforma de una sala de clases y también he acompañado las actividades como merienda, almuerzo. Y agradecerle también a Irineo por la paciencia. ¿Verdad? Últimamente ya no quería venir porque las veces que me veía por ahí ya me reclamaba. Y recuerdo que la última vez me dio un ultimátum. Pero no fue porque no quise hacer ni no quisimos, ¿verdad? Sino que llevó realmente un proceso. Estos últimos cuatro años realmente fueron difíciles. Porque tuvimos la pandemia, también la muerte de nuestro querido José Carlos y muchas cosas realmente se atrasaron. Pero, como dice el dicho, las cosas buenas se hacen esperar. Hoy es una realidad este tinglado. Y sé que va a ser de mucha utilidad para los chicos. Y realmente hay mucho que hacer, ¿verdad? En educación, como siempre decimos, es un pozo sin fondo. Nuestra población está creciendo. Diez años, quince años atrás, esta era la colonia, ¿verdad? Hoy es una ciudad, es parte de la ciudad de Pedro Juan Caballero, ¿ya? Entonces, quiere decir que a cada día vamos a tener más chicos en las escuelas. Y el compromiso es grande, ¿verdad? Y justamente por eso la municipalidad tomó este desafío. He presentado a la junta municipal, ¿verdad? Aquí están los concejales municipales. Y entendieron este desafío de que podamos hacer 21 instituciones en este año. Sabiendo que no íbamos a recibir todo FONACIDE, la propuesta fue llevada a la junta y ellos aprobaron que podamos pagar con 50% de fondos propios las 21 instituciones que estamos construyendo en este momento. Seis ya inauguramos, esta es la séptima. Vamos a estar inaugurando cinco en el transcurso de esta semana y la próxima. Y quedarán 10 instituciones que a más tardar para septiembre estaremos entregando en su totalidad las 21 instituciones que tenemos en el contrato de casi 10.000 millones de guaraníes de inversión en salas de clase, en sanitarios, tinglados, y todo lo que se refiere a obra de infraestructura, Dios mediante, vamos a entregar por parte de la municipalidad. Como les digo, cada vez que inauguramos una obra las llamadas y los reclamos de las instituciones que aún no fueron beneficiadas, ¿verdad? Pero un poco de paciencia que vamos a llegar. Como gobernador he inaugurado 52 instituciones en todo el departamento y bueno, como intendente, en estos dos años que me queda, creo que hay mucho por hacer y daré todo lo mejor de mí y yo creo que los concejales están en lo mismo, ¿verdad? De apoyar todo esto, ¿verdad? Y bueno, más que agradecerles a todos ustedes y pedir realmente que nuestra educación porque yo creo que en educación no hay que dar tiempo porque el tiempo perdido en educación en ser mezquino por el niño yo creo que el día de mañana los chicos van a reclamar del por qué no hicimos, ¿verdad? Entonces yo creo que acá debemos de unirnos todos y luchar, ¿verdad? Sin distinción de colores lastimosamente muchas veces nuestro país venimos de una costumbre de que se miran mucho los colores pero ojalá esto cambie y podamos dar prioridad realmente a la educación a los chicos y eso es todo emocionado porque realmente fue un proyecto que inició José Carlos como intendente pasó me pasó a mí como gobernador y hoy me toca a mí nuevamente inaugurar, ¿verdad? el Dios quiso así y bueno las obras quedan las obras son amores como decía mi hermano muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.